Atención país, ahora sí llega el momento esperado por todo el mundo para informarse de la mejor manera, porque es tiempo de... No te lo creas. Atención Bolivia, noticia de último momento. Se encuentra declarando ante la policía una señora oficial. Les juro que murió por un golpe de calor. Lo sé señora, ahora suelte la plancha lentamente y levante las manos. Le di un planchazo. Le di un planchazo. Continuamos con las noticias de índole internacional y ahora nacional. El famoso grupo de rock cruceño Los Salmones, tomando en cuenta el costo elevado y la escasez de salmón en nuestro país, ha decidido renombrar el grupo. Desde ahora serán Los Pacuses. Estaban entre Los Atunes y Las Sardinas, pero les gustó más Los Pacuses. Así que búsquenlo como Los Pacuses Rock Boliviano. Fiorella, laburá. Tenemos una noticia también muy importante. Porque encontraron al hombre más saludable del mundo. Le preguntaron en una entrevista en un canal muy importante si era realmente un tipo saludable. Y él responde, ah, claro, como sano y todo eso. Pero en realidad es porque yo camino y la gente me saluda. Ah, saludable. Ah, saludable. Está bien, es todo intelectual eso. Oye, ya que estamos en esto de noticias de salud y nutrición, voy a seguir en lo mismo. Bueno, la especialista siempre nos dice, nos indican que uno es lo que come, pues, ¿no ves? Así que yo me puse a pensar así en ese tema así el otro día. Ajá. Y pues yo vivo comiendo pasta, chocolate, choripanes, helados. Y no sé si hay otras cositas más. Entonces, llegué a la conclusión de que soy deliciosa. Si sos choripán, seguro. Bien, qué interesante. La choripán. Atraparon, atención. No. Atraparon a las tóxicas más tóxicas del mundo. ¿En serio? Sí, en su celular encontraron grabaciones tremendas. ¿Quieren oírlas? ¿Cuál? La primera decía, ¿quién es ese que te dio like en tu foto de perfil? Es una amiga, dijo él. Se parece mucho a una chica que mataron mañana, dijo ella. Oh, terrible. Y seguía las grabaciones. Había otra terrible. Donde se le preguntaba a él, ¿dónde estás? Él le dijo, en misa. A ver, pásame con Dios. Eso ya le había oído, pero eso... Terrible. Terrible, la tóxica más tóxica del mundo. Te toca. Me toca. Esta es una denuncia que quiero hacer en vivo. Esto pasó el día de ayer por la noche en mi casa. Entró un ladrón y buscaba dinero. Entonces yo me levanté, amigos, colegas, y me levanté de la cama de un susto. Salté, lo vi al ladrón que buscaba dinero y le dije, yo te ayudo porque tampoco encuentro plata en mi casa. Por aquí no estábamos los jóvenes y nos dividimos, ¿verdad? Eso está bien. Eso lo encuentro bien, Nata. Ok. En Noticias del Mundo de la Tecnología acaba de salir el resultado de una encuesta sumamente importante. ¡Epa! Exacto. La consulta que se hizo a las personas es, ¿qué hacen cuando el control de la tele no funciona? Los resultados fueron los siguientes. 1% contestó cambiar las pilas, mientras que el 99% apretar los botones con más fuerza y luego darle golpecitos. Bien. Es un clásico que nunca deja funcionar. Antes, antes de niño le temía la oscuridad, pero ahora cuando veo la papeleta de la cuenta de energía le temo la luz. Claro, yo no tengo la luz, pero eso se fue a la... Se fue a la vida. Entonces, laburá, laburá. Bueno, acá les traigo una bastante importante, porque les cuento que hay filas para entrevistas de trabajo y lo más importante es saber inglés. Y adivine qué pasó, porque le preguntan a una señora una caserita al mercado, le dicen inglés de inglés y la señora responde alto. Bueno, tradúzcame fiesta, le dice party. Muy bien. Le dice úselo en una frase y le dice ayer me partí la cabeza con un camión que bajaba a Sandía. Ah, me partí. Interesante. Vamos a ir cerrándonos con una frase célebre del famoso poeta ruso Vladimir Boludov. Escuchame, dice, Vladimir dice, coma popó, 20 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Dani, ¿cómo fue? Vladimir Boludov es un poeta ruso, uno tiene que pensar bien. Gracias, gracias Bolivia. Gracias Bolivia. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo martes en su noticiero favorito que se llama... No, que no creas, una joya de la literatura.